Fui al Cupra Arena a jugar en el Ibainéfico y acabé saliendo en la tele. Esto es todo lo que no visteis. Ya estamos por aquí, por el Cupra Arena. Hay una reunión por ahí, así que no quiero tampoco enfocar demasiado. Y hay gente ya practicando, haciendo sus pases, sus cosillas. Y yo voy a cotillar un poco por aquí las cartitas, porque yo nunca he estado. Y aquí veo cosillas. Veo aquí gol doble, veo aquí sanción, gol doble y un papel higiénico, indispensable aquí en el Cupra Arena. Por aquí tenemos el cartoncito del Ibainéfico. Nos hemos hecho unas fotillos, me tienen que pagar a todo el mundo cada uno 50 euros por sesión. Y nada, aquí practicando un poquito, a ver si nos dejan y hacemos unos penaltis sin portero, importante. Que esto empieza ya mismo. ¡Pam! Vas a flipar, vas a flipar. Yo quiero uno, uno. Atención, va a ser histórico. Va a ser histórico. Mi debut. Voy. Voy, ¿eh? ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Y después de hacer como que practicábamos un poquito, tocaba salir del campo y cambiarnos. ¡Vestuario número 3! ¡El equipo ganador! Ya estamos todos vestidos. No os voy a mentir. Estoy un poquito nerviosa. Estamos un poquito nerviosas. Estoy muy nerviosa. Estamos las primeras. Es el primer partido. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Delantero es pichichi. Con todo el outfit ya montado, tal. Y nada, vamos a jugar el primer partido. Supongo que no me llevaré la cámara al campo, pero luego os contaré qué tal. A ver qué tal es esto y esta experiencia. Y aquí empezó el caos absoluto. La gente estaba jugando súper bien y yo no me enteraba de nada. Y justo cuando piqué, me pasaba el balón, pasó esto. ¡No se ha enterado! ¡No se ha enterado! ¡No se ha enterado! No. Acabo de recuperar un poquito de respiración. Estoy flipando todavía porque me habéis dado el MVP. Pedazo de perros. Porque por el fail que he tenido estoy sudando todavía. Pero bueno, estoy muy contenta con el MVP porque aunque evidentemente este meme me ha hecho mucha gracia. Quedan el último partido y nada, todo el mundo va a hacerlo muy bien. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Vamos! ¡Vamos! Queda lo último a descansar y mañana más y esperemos que mejor. Tengo la servilleta de que me he comido unas croquetas. Y hasta aquí el día 1. Buenos días. Día 2 del Ibaidífico. Me estoy tomando un Prime. He probado ya 3 de los 4 sabores. Me estoy inflando. Buenos días. Buenos días. Oye, tremendo honor conocer a Pizpireta en persona. Ah, sí. Esto. Resulta que un rato antes había salido en la tele. Fijaos en esta Pizpireta jugadora. Piqué le pasa la pelota y ella ni se entera. Se la suda el partido más que a nosotros y se pone a correr cuando ve que la ha liado. Esta es la futbolista que merecemos. Estaba preguntando porque me habían dicho que habría el VAR. Pero no el VAR con V, el VAR con B. Ella quería croquetas. No la culpamos. ¿Cómo vives el día de hoy? Pues como pueda. Como te deje también, claro. Como me dejen. Pero hay cosas que no te esperas, la verdad. No, la verdad. Este día está siendo interesante. Ha empezado interesante ya. Están siendo unos días espectaculares. Tengo que jugar, pero es que como gane tengo que jugar dos veces. A mí me va a dar algo en el corazón hoy. O sea, voy a echarle el pulmón. Escúchame, si me canso, entras por mí. Tengo agujetas. O sea, me duele todo el cuerpo. Tengo unas agujetas que me muero, eh. De verdad, eh. Voy a aprovechar que está un poco vacío esto para enseñaros un poquito cómo es el campo y todo esto, ¿vale? Aquí tenemos la portería con todas las banderas. Y vainéfico por allí. Una cosa que me flipa a mí de esto es que todas las cámaras que hay es una barbaridad. Os voy a enseñar un poquito algunas. Mirad, justo detrás mía, literalmente hay dos graditas para los cámaras. Aquí hay una, aquí hay otra. Y luego tienen algunas también como a este nivel. Y otras un poco más arriba, como esta. Aquí tiene una pantalla también. El botón del arma secreta, el bar, la zona del banquillo también. Y aquí en el centro está pues el balón, que lo sueltan desde esta cajita que veis aquí. Esto sube, sube, sube para arriba. Y luego desde allí sueltan lo que es el balón, pues para empezar a jugar. Y aquí tienen puesto esto que entiendo que ahora lo moverán. Son casi las cuatro, así que no queda nada para el stream. Imagino que ahora iremos otra vez al vestuario y vamos a jugar la semifinal de El Ibainéfico. Por aquí estamos en la zona de las gradas. Y ahí vemos jugadores, DJ Mario, con una camiseta de un color distinto cada 10 minutos. Y a Raquel preparada para una foto, ¿no? Con el dado de la Kings. A ver, tíralo un poco, a ver qué toca. Corre, corre. A ver. Uno. ¿Qué es uno? No sé. Que casi te matas. Que casi me mato porque hay un escalón ahí. Y aquí tenemos el escudito de la Kings. Oye, muy bonito esto, ¿a qué sí? Guapo, guapo. Guapo, guapo, guapo. Me acabo de encontrar a una jugadora ya vestida y todo. Mira, mira, mira. Listas, listas. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves hoy? Contra troncos. Espero ganar. ¿Tienes agujetas? No. ¿Ni una? Ni una. Yo estoy muerta. Mira, se está comiendo ahí unos... Bueno, muy bien. Para antes de jugar al fútbol, unos goblins. Bueno, a lo mejor me paro en la esquina y he hecho lo que no ha escrito. Pero bueno, es que tengo hambre. Esperemos que no, esperemos que no. Vamos a ver si podemos pasar al vestuario. El mío es el 1. El 1, el 1. Aquí está. Vestuario 1. Creo que va a estar cerrado, ¿eh? Creo que va a estar cerrado. ¿Y si abrimos y de repente hay alguien desnudo? Uy, 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 uy. No hay nadie, ¿no? Hola, 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 hola. No hay nadie. Vale, no hay nadie. Vamos a enseñaros cómo es un vestuario de la Kindly por dentro. ¿Ya está mi camiseta? A ver, a ver, a ver, a ver. Todo limpito y dobladito y tal. La verdad que bastante bien. ¿No hemos desordenado un poco? Ya, nosotras, pero estaba muy ordenado. Hay como dos zonas para cambiarse. Aquí está el 1 y básicamente, mirad, lo tienen súper organizado. Tienes aquí las taquillas, lo que son las bebidas Prime o botellas vacías nuevas para el agua y tal. La cajita con la ropa que os acabamos de enseñar. Aquí hay duchitas, por si alguien se quiere duchar también. Espejito. Y aquí la segunda parte, el vestuario número 2, que ayer se cambiaban aquí los chicos y Gonza y yo, pues, en el 1 y tal. Ah, estos no tienen lo de la Kindly. Pero vamos, es prácticamente lo mismo, con las taquillas y todo. Oye, está muy ordenadito. Ayer, cuando terminó el día 1, no estaba así. ¿Eh? ¿Qué pasa? Rillada, colándonos. ¿Qué pasa? Eres la mejor. Tú eres el mejor. Si los de Telecinco me tiran mierda, ¿tú me defenderías como abogado? Hombre, 100%. Qué grande el abogado. Yo me pongo la boina por ti. ¿Qué tal? Muerta. Yo también. Escucha, antes le hablaba con todo el mundo y digo, en mi cabeza yo corría súper rápido, pero luego ves en directo y voy a ir lentísima. Yo me he visto en directo, soy una tortuga. Literal, literal. Pero en tu cabeza era espectacular, ¿a que sí? Lo típico que has jugado toda la vida a fútbol. He dicho, hice el ridículo ayer. En fin, bueno, es lo que hay. A eso venimos, en verdad. Es un benéfico. Sí, sí. De chill. ¿Qué tal, Paul? ¿Estás preparado para hacer unas fotillos o qué? Yo siempre estoy pizpireto y alegre. Me ha gustado la referencia, muchas gracias. ¿Te lo estás pasando bien? Yo muy bien, muy entretenido. Como no juego, estoy encantado. ¿No te apetece jugar por mí, que tengo muchas agujetas? No. Vale. Gracias. El barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio. Vamos a ser campeones. Vamos a ser campeones. Estamos ya listos para pasar. Estoy aquí con, mira, con José Luis. ¿Cuál? Se llama José. José Luis. Voy a hacer los mentirosos. Eh, mira, mira, mira. Me va a jugar, eh. Espero que todas las lecciones se nos enseñan sobre el campo o con la pica. Esperemos que sí. Ojalá lo hagan mejor que yo, pero es complicado, José Luis. Mira este escudo, niño. Poma. Spoiler, perdimos. Pero bueno, por lo menos pude tirar un penalti. Susi Rock y las croquetas. Ayer MVP del partido, eh. Va Susi. Coque Carrerilla. Va a marcar, va a marcar un golazo. La va a meter en la escuadra, en la escuadra. Va Susi Rock. ¡Vamos! ¡Vamos! Y el resto de la tarde la pasé en mi lugar feliz. El Bar, comiendo, probando todo lo que había, viendo los partidos y comiendo pipas con Cerezada y compañía también y haciendo esto. No, 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 no. No, 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 no. A ver, no, no. Estaba mirando, comprobando que no esté caducado, por si acaso, que es muy importante. ¿Está todo bien? Está todo bien. Estaba simplemente comprobando que todo está ok, todo está correcto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.